¡Suscríbete al canal! Se fueron al río a pasear Pues a los cuantos les gusta nadar Y es el gatito tan especial Y a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Y a todos con su cuac, cuac, cuac Después regresaron a su hogar A comer el guiso que les hizo mamá Pero ese gatito tan especial Y a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y a todos con su cuac, cuac, cuac A seis gatitos un día conocí Gordos, blancos y rubios Vi pero había un cuacito muy especial Y a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y a todos con su cuac, cuac, cuac Se fueron al río a pasear Pues a los cuantos les gusta nadar Y es el gatito tan especial Y a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y a todos con su cuac, cuac, cuac Después regresaron a su hogar A comer un guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Y a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y a todos con su cuac, cuac, cuac Y a todos con su cuac, cuac